Nací en los algodales bajo un sol abrazado Mis manos se encallecieron y me bañé de sudor Yo soy puro cachanilla, orgulloso y cumplidor Mexicali fue mi cuna, teca de mi adoración Y en mi coqueta Tijuana traigo prendido un amor Y por allá en Ensenada se quedó mi corazón El cerro del Sentinela, altivo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia De esa mi tierra natal Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño de corazón Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión